¡Miau! ¡Mi-mi-mi-mi-mi-mi! ¡Miauí Family Show! ¡Ya empezó! ¡Begas Mi Aumí! ¡Wow! Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Una policía ¡Policía! ¡Gui, ui, gui, ui, gui, ui! ¡Dedo policía! ¡Gui, ui, gui, ui, gui, uu! ¡Oh! Doctor dedo, doctor dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Oh! ¿Qué pasó? Me lastimé, me lastimé, duele mucho Te ayudaré, te ayudaré, pronto mejorarás Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Un bombero! ¡Bombero! Ni no ni, ni no ni, ni no ni ¡Dedo bombero! Ni no ni, ni no ni, ni no Doctor dedo, doctor dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué pasó? Me lastimé, me lastimé, duele mucho Te ayudaré, te ayudaré, pronto mejorarás Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Soy la mejor chef ¡Mejor chef! Chef dedo, chef dedo, ¿qué está haciendo? Corto cebolla, corto cebolla Para la comida Doctor dedo, doctor dedo, ¿dónde estás? ¡Ayuda! Aquí estoy, aquí estoy Te ayudaré Bo ju ju ju, bo ju ju, bo ju ju Dedos lastimados Bo ju ju ju, bo ju ju, bo ju ju ¿Por qué son tan descuidados? ¡Dedos, miaumi! Miaumi, dedos, miaumi, dedos, ¿qué están haciendo? Miau, 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 nos divertimos Miau, 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 miau Niños, ¿por qué debemos respetar todos los tipos de trabajos? Porque cada trabajo tiene una parte difícil de hacer Y algunos trabajos pueden ser peligrosos ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? ¡Majé mi cama! ¡Está bien! ¡Guau! ¡El tiburón moja camas estuvo por aquí! ¿Qué es el tiburón moja camas? Tomaste agua antes de dormir ¡Glu, glu! ¡Glu, glu! Y no fuiste al baño antes de dormir ¡No, no! ¡No, no! El tiburón moja camas te visitará ¡Guau! ¡Oh! El tiburón moja camas No le tengas miedo El tiburón moja camas El tiburón moja camas También mojó su cama ¡Oh, no, no! ¡Ay! ¡Así es como el tiburón vino! ¡Ajá! Porque el tiburón moja camas vive en el océano Todo se moja cuando él aparece ¡Oh! ¡Me encantan los tiburones! ¡Pero no me gusta mojarme! ¡Oh! Entonces esta noche intentemos No tomes agua antes de dormir ¡No, no! ¡No, no! Ve al baño antes de dormir ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ajá! El tiburón moja camas No vengas por favor El tiburón moja camas De nuevo estuvo por aquí ¡Oh! ¡Uy! ¡No llores! ¡Tiburón! ¡Ja, ja, ja! Mimi, trae tus sábanas por favor Mira, Timmy La tortuga moja camas visitó a Mimi anoche Realmente lo hizo ¡Ja, ja, ja! Debemos ser pacientes Papi se quedará contigo esta noche Ok ¡Yo también! ¡Uf! 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 ¡Oh! ¡Tarán! ¡Una piscina! Ya no necesitas tener miedo de mojar tu cama Recuerda, si el tiburón aparece Significa que quieres hacer pis ¡Oh! Aunque quieras seguir durmiendo ¡Levántate y ve al baño! Ok ¡Tiburón moja camas! ¡Ja, ja! ¡Tiburón moja camas! ¡No vengas, por favor! ¡El tiburón moja camas! ¡No le tengas miedo! ¡Uy! 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 ¡No es cierto! El tiburón moja camas El tiburón moja camas Mojará su cama ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! Quiere hacer pis ¡Levántate! ¡Oh! ¡Ja! 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 ¡Papi! ¿Cómo puedo dejar de mojar la cama? Después de cenar, no bebas demasiada agua. ¡Oh! ¡Ah, ah! ¡Ok! Y antes de ir a la cama, no importa si necesitas orinar o no, pero ve al baño. Ok, pero aún así, ¿y si mojo la cama? Está bien, tómalo con calma. Si sigues desarrollando buenos hábitos y te relajas, poco a poco dejarás de mojar tu cama. ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! 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 ¡Ja! ¡Dú, tú, tú, helado! ¡Dú, tú, tú, helado! ¡Aquí tienes! ¡Dú, papá! Helado helado me encanta Dulce y delicioso helado A las hormigas les gusta también Bum 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Tantas hormigas! Mi rico helado ¡Ah oh! Desapareció ¡Mamie ayuda! ¡Oh oh! ¡Me ve! ¡Aaah! ¡Aaah! Oh oh! ¡Oh oh! ¿Aquí tienes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Compra otro! Pero vamos a compartirlo esta vez, ¿de acuerdo? Aquí tienes ¡Ja, ja! ¡Yay! Helado, helado, me encanta Dulce y delicioso helado A las abejas les gusta también Vas, 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 vas ¡Oh! 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 ¡ ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! ¡Se derritió! ¡Oh! 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 ¡Hagamos helado que no se derrite! ¡Helado que no se derrite! ¡Helado especial nos encanta! ¡Se ve tan suave lo quiero probar! ¡Vamos a hacer un helado especial! Patata tu tu tu, 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 ¡hacia alto! Tu tu, patata tu tu, patata tu tu, patata tu tu, patata tu tu tu, patata tu tu, patata tu tu tu, patata tu 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 tu, patata tu tu, patata tu 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 tu. ¡Helado que no se derrite! ¡Yujuu! ¡Niami, niami! ¡Oh! 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 ¡Yay! ¡Hagamos helado! ¡Ok! Pod leche, crema y frutas en una bolsa de plástico y pon la bolsa en otra bolsa con hielo y sal. ¡Y ahora agita! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Hacer helado es divertido y también es muy delicioso! ¡Uy! 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 ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es esa cosa? Miedo, miedo, tengo miedo Un monstruo me sonríe en la oscuridad Cuando tengo miedo, ¡busco a Mami! Sombra oscura, brilla tuesta No tengas miedo, es un trapeador No tengas miedo, mami está aquí ¡Ese es el sonido! ¿Qué es esa cosa? Miedo, miedo, tengo miedo Un monstruo está flotando por ahí Cuando tengo miedo, busco a mami Un fantasma no me persiga No tengas miedo, es un globo No tengas miedo, mami está aquí No se preocupen, fue mi barriga Miedo, miedo, tengo miedo Hay unos monstruos por allí Cuando tengo miedo No tengas miedo, no hay monstruos aquí No tengas miedo, mami y papi están aquí ¿Por qué no están durmiendo? Está muy oscuro por eso Cuando tienen miedo a la oscuridad, ¿qué pueden hacer? Puedo encender la lámpara ¡Guau! ¡Puedo dormir con mi tiburón! Eso es, podemos pensar en maneras que nos ayuden a no tener miedo de la oscuridad Ya no tenemos miedo ¡Piu! Hospital de animales ¡Ia, ia, o! Aquí viene una vaquita ¡Ia, ia, o! Vaquita, mumu, vaquita, mumu Mumu, mumu, mumu Vaquita, mumu Pronto te sentirás mejor ¡Ia, ia, ia! ¡Ajá! ¡Yeah! ¡Turuturú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Doctora! ¡Por favor! ¡Ayuda! La doctora de animales en camino está ¡Ia, ia, o! ¡Oh! El pollito necesita ayuda ¡Ia, ia, o! Pollito pipi Pollito pipi 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 Pollito pipi Pronto te sentirás mejor ¡Ia, ia, o! Hospital de animales ¡Ia, ia, o! Aquí viene un burro ¡Ia, ia, o! ¡Pirola de Snickers! ¡Ten cuidado! ¡Ia, ia, o! ¡Parece grave! ¡Necesita cirugía ahora mismo! La doctora de animales La doctora de animales te ayudará ¡Puedo hacerlo! ¡Vámonos! ¡Yo me encargo! ¡Vámonos! No te preocupes La doctora está aquí ¡Gía, gía! ¡El burro hace gía! Pronto te sentirás mejor ¡Ia, ia, o! ¡Jajaja! ¡Oh! 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 ¡Viró el vestido! Si ven que su mascota está enferma O encuentran un animal herido ¿Qué pueden hacer? Pueden llevarlos a un hospital de animales Y obtener ayuda de un doctor de animales ¡Gracias, doctor! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Nyam, yam, yam! ¡Yom, yom, yom! ¡Cupira, chatarra! ¡Comida, chatarra! ¡No, no, no! ¡Na, na, na! Solo comeré lo que me gusta ¡Uy! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Terminé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Tengo un poco, papi! ¡Tengo un poco, Timmy! ¡Es tuyo! ¡No, es tuyo! ¡Tuyo! ¡Ay! Si no comen verduras, tendrán problemas ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Mi barriga! ¡Ah! ¡Déjame ver! Comiste comida chatarra ¡Cloc, cloc, cloc, cloc! ¡Po, po, duro y apestoso! ¡Po, po, pum! ¡Po, po, pum! ¡Se atrancó! ¡Duro y apestoso! ¡Se atrancó! ¡Po, po, pum! ¡Se atrancó! ¡Po, po, duro y apestoso! ¡Oh, no, no! ¡Po, po, po, pum, 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 pum! ¡Po, po, pum, 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 pum ¡Allá va! ¡Po-po-pum! ¡Vámonos! ¡Blando y saludable! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Po-po-po-pum-pum-pum-pum! ¡Blando y saludable! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ay! ¡Debo ir al baño! ¡Papi! ¿Estás comiendo demasiados snacks? ¡Puedo comer más! ¡Tu barriga es muy grande! ¿Hay un bebé adentro? ¡El popó se trancó! ¡Duro y apestoso! ¡Duro y apestoso! ¡Duro y apestoso! ¡Se trancó! ¡Duro y apestoso! ¡Duro y apestoso! ¡Este popó te enfermará! ¡Es muy duro el popó! ¡Es muy duro y se trancó! ¡Es muy duro el popó! ¡Es muy duro se trancó! ¡Ayuda! ¡Aquí tienes! ¡Está bien! ¡No me puedo mover! ¡Y ahora qué hacemos! ¿Qué es ese sonido? ¡Las verduras están en camino! ¡Hoy la genera! ¡Po po pum! ¡Bando y saludable! ¡Allá va! ¡Bando y saludable! ¡Po po pum! ¡Vámonos! ¡Po po po po! ¡Bum hum hum hum! ¡Po po pum! ¡Vámonos! ¡Blando y saludable! ¡D nuestro princesa! ¡Hurra! Gracias, chicos. De ahora en adelante comeré más verduras. ¡Yo también! Ok, tengamos una fiesta de verduras todos los días. Chicos, no sean quisquillosos con la comida como yo. O su popó podría trancarse. Coman muchas... ¡Frutas y verduras! Hagan ejercicio todos los días y beban mucha. Y si tienen ganas... ¡Hay que ir al baño de inmediato! ¡Mia, maravilloso!